¡Hola, mis queridos asubiers! ¡Bienvenidos un día más a nuestro canal! ¡Yupi! Hoy vamos a hacer un dibujo muy chulo. A ver si adivináis lo que es. Primero haré un círculo bien grandote. ¡Sí! ¡Es un planeta! Diseñaremos nuestro propio planeta. También pondré algunas estrellas alrededor de nuestro planeta. ¡Una, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Listo! ¡He terminado el dibujo! ¡Y es hora de colorear! El primer color que voy a utilizar es el color verde. En la Vía Láctea hay ocho planetas. ¡Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno! ¡Ahora voy a utilizar el color azul para la segunda franja! ¡Mercurio es el planeta más pequeño! ¡Y también el más cercano al Sol! ¡Menus es el más caliente y es súper brillante! ¡La Tierra es nuestro planeta! ¡Y Marte es el planeta rojo! ¡Uy! ¡Hablando de colores! ¡Ahora voy a poner el color violeta! Continuamos Júpiter es el más grandote de todos Y Saturno tiene unos anillos increíbles Un ano está lleno de gases Y Nessuno es el más lejano al Sol Ahora ya habéis aprendido todos los planetas de la Vía Láctea ¡Yupi! Continuamos pintando el nuestro con color rosa Y pintaremos la franja del centro ¡Es uno de mis favoritos! ¿Y cuál es vuestro color favorito a subir? Vosotros también podéis crear vuestro propio planeta en casa Solo necesitáis un rotulador Y pinturas de colores Continuamos con el rosa Y ahora utilizaré otro color más El rojo Seguimos la forma de onda Y rellenamos toda la franja ¡Ya solo nos queda una! Ya hemos puesto el verde, el azul, el violeta, el rosa y el rojo Ahora pondremos el que nos queda por usar ¡El naranja! ¡Bien! Y para el anillo de nuestro planeta utilizaremos el color amarillo ¡Y también para todas las estrellas! ¡Va a quedar fenomenal a subir! ¡Bien! ¡Ya hemos pintado el anillo! ¡Y ahora vamos a por las estrellas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Ya tenemos nuestro dibujo listo! ¡Mirad qué bonito ha quedado con los colores del arco iris! ¡Espero que os haya encantado el vídeo! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!